¡Ey! ¡Hola chicos! Bueno, pues... ¡Hola chicos! Bueno, pues... no soy muy bueno hablando frente a la cámara, pero quiero comentaros algo que estoy imaginando para un futuro. Bueno, primero, luego de hablar con mi familia... bueno, es que tengo la chuleta en el ordenador. Vale, entonces voy a mirar así abajo un montón. Pero luego de hablar con mi familia y pensar mucho en el futuro, de qué quiero hacer y qué quiero llevar expectativas de viaje a otro nivel, pues me he propuesto un nuevo plan. Bueno, pues el viaje es que pueda sobrevivir o subsistir con mis propios medios. Así que mi idea en un futuro es ir a algún lugar del mundo. Bueno, pues esta idea es un poco futuro. No es para mañana ni para la próxima mañana, sino que es algo que me lo quiero plantear dentro de un año, dos quizás. Y mientras tanto estoy empezando a practicar, a aprender a hacer fogatas, a recorrectar leña, a hacer cabañas, a utilizar todo lo que me da la naturaleza para poder sobrevivir y subsistir. Voy a enseñar un poco más sobre las hojas o zetas o hongos o lo que sea que se pueda comer. Voy a poner este color, que es con el que viajo a menudo. Bueno, pues ya he empezado a practicar, a ensayar un poco sobre qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y hace unos días, que el vídeo lo voy a poner aquí mismo, he ido con el equipo frango, que así nos denominamos, equipo frango. Y que está conformado por Jaime y por Facu y Dina, obviamente, la perra de Jaime. No ha suenado muy bien eso. Bueno, pero la mascota que tiene. Y un día fuimos a un lugar en Portugal que se llama Fábrica, que cuando baja la mareada se puede ir caminando y cuando sube ya te quedas para la isla. Estoy grabando. Cuando estábamos en esta isla, pues se nos ocurrió la idea de empezar a recolectar palos e hicimos una cabaña. Acabamos de construir esta cabaña de la nada, con nuestro esfuerzo, nuestro sabor y nuestra sangre y lágrimas. Y todo nos ha sido con pasión de recogida de la playa. También he acampado muchas veces. He estado en la nieve en muchos últimos viajes, durmiendo en un coche en Ibiza, acampando en Ibiza, acampando en muchos lugares de Andalucía, como Almería, Tejerno de Taberna, Málaga. Hace unos días estuvimos, que es mi anterior vídeo, acampando cerca del río Guadiana, o sea, en el río Guadiana, entre la frontera de España y Portugal. Ahora iremos a dar la vuelta a España en el equipo tractor conformado por Lucía, por Vanessa, por Jaime, por Dina, la mascota de Jaime, y por mí, la mascota. Bueno, también para que sepáis, empezaré a subir poco a poco también más vídeos al canal de YouTube y a la página de Facebook, en la que empezaré publicando mis avances, lo que voy aprendiendo, lo que voy haciendo, y todo lo iré documentando por imágenes, por fotos, por animaciones, por vídeos... Y como os decía en este vídeo que os estoy mostrando de Portugal, es donde decidí hacer el viaje de mi vida. También, después de Semana Santa, que viene feria en Sevilla, iré a pasar unos días a Ibiza, en el que grabaré un vídeo, un vídeo, ya lo veréis, y dos días después viajaré a Londres nuevamente. Estaré unos días allí, iré con Jaime, que solemos viajar un montón juntos. Bueno, pues os voy a comentar un poco de los viajes que he hecho. He tenido que ir anotándolos en el ordenador, mi gran chuleta, pero creo que son necesarios, porque se me olvidan un montón. Pues he ido en bicicleta a Carmona, luego hemos hecho 200 kilómetros también, en tres días, por la Sierra Norte de Sevilla, en el que hubo momentos divertidos y momentos no tan divertidos. También con el equipo Coyote, pues hemos ido al desierto de Tabernas, a acampar, muy chulo, fuimos a un lugar donde se grababan las películas western, y este equipo Coyote está conformado por Marta, por Andrea, por Facu, por Jaime, y por mí, en el que en algunas semanas también haremos otro viaje. Claro, con el equipo Frango, pues hemos ido a Portugal, a cruzar de Portugal a una isla en Canoa en Cháulet. Éramos tres personas y un perro grande, así que os podéis imaginar. En este viaje a Portugal también hemos acampado en varios lugares, cerca a Tavira, y también en Amado, que es una isla, una cala de surferos que está súper guay, y también hemos hecho surf en este lugar, luego he acampado en Ibiza, he recorrido Ibiza también autostop, una gran parte, otra parte, luego he ido a Amsterdam, luego también he estado con Jaime haciendo autostop por España, así que es muy complicado. Ay, no sé, en Navidad he ido con Jaime a pasar navidades nórdicas, que lo tenéis los vídeos en el canal de Youtube, en el que hemos ido a Dinamarca y a Suecia. Hemos conseguido dinero gracias al reciclaje, y hemos pasado unos buenos días cuando íbamos con muy poco presupuesto. Nuestros viajes siempre son de muy poco presupuesto, ¿vale? Mola los hombres, me encantan los hombres. Bueno, también he ido con Samuel, un gran amigo mío, y hemos ido a hacer navasquear, no sabía asquear, pero Samuel me ha enseñado muy bien, y he vuelto días después a asquear, y la verdad que me he sentido muy bien, y lo he hecho bien. No me callo tanto. Y el último viaje que he hecho fue a La Cubatilla, que es una pista de esquí que está en la Sierra de Gredos, cerca, entre Cáceres y Salamanca, y hemos estado esquiando en el ritmo, en la nieve, que próximamente veréis los vídeos en el canal. Ahora mi propósito es dar la vuelta a España, y luego ir a Ibiza, y luego viajar a Londres, que estará por aquí, ¿no? ¿Por qué estás? Aquí está, no. Aquí está Inglaterra, pero bien, no. Y próximamente, más vídeos en el canal. ¡Adiós! Bueno, pues ya habré terminado el vídeo, pero ha faltado decir algo muy importante. He creado tarjetas de contacto, en el que ya os repartiré por todo el mundo, y ya pronto la veréis en imágenes también, estarán mandadas a imprimir, y llegarán en unas semanas, pero antes de dar la vuelta a España en coche. Gracias. ¡Adiós!